Cambia esa cara de mala Cuando salgo a la calle te quedas despierta toda la madrugada Pensando en mis cosas y yo no estoy en nada Y si no te contesto te pones bien brava Ya yo no sé qué te pasa Tú quieres tenerme dos días en la casa Cada vez que yo llego te pones bien rara Me miras extraño y a mí no me gusta esa cara Cambia esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cambia esa carita Ay, cambia esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cambia esa carita Ah, cambia esa carita El alma te pone bravita y yo pierdo la cama Tú sabes muy bien que este hombre te ama Y que para mí eres la primera dama A mí no me gusta tu cara de mala Si llego con flores tú me tiras balas Si llego contento me corta la sala 50 mensajes y 70 llamadas Yo solo tengo ojos pa' ti No ando con nadie por ahí No ando con nadie por ahí Solo contigo soy feliz No creas lo que digan de mí Cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cambia esa carita Ay, cambia esa carita Ay, cambia esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cambia esa carita Una colaboración con excelencia Puro sentimiento De parte del Micha, Chacal, Mauro Tú tienes el mundo bailando Ay, mami, pa' que te enamores Cámbiame esa carita Te lo pido, hablo pa' mí Que solo vivo para ti Tú eres la mujer de mi vida Cámbiame esa carita Antes tú no eras así Vivíamos tan feliz No sé cómo se te olvida Cámbiame esa carita Que estoy muriendo, mi amor Muriendo por ti Cámbiame esa carita Y mami, así no Así no Si tu angelito soy yo Cámbiame esa carita, mami Cámbiame esa carita, mami Cámbiame esa carita, mami Cámbiame esa carita, mami